A mí me molesta cuando me están ajorando, cuando me están apurando. Yo vivo mi vida en mi tiempo, no en el tuyo. Mira, si tú no eres mi jefe, si tú no me estás escribiendo un cheque, si yo no trabajo para ti, no me estés apurando, como que yo vivo en tu vida. Si yo no quiero contestarte la llamada, no la voy a contestar. Yo la voy a contestar cuando yo quiera hablar contigo. Tu urgencia no es mi urgencia. Yo tengo mi calendario, yo tengo mi horario. No me estés tratando de cambiar mi vida para la tuya y que sea la última vez. Si tú no eres mi esposa, si tú no eres mi mamá o mis hijos, no me estés molestando. Bendito sea el Señor.